Buenos días. Tranquilo, capitán. El gas te afectó, pero te recuperarás. Estoy bien. ¿Dolor? ¿Náuseas? Siempre. Está bien. Me preocupaba que se te derritiera la cara como esos cabrones. Pues yo creo que habría mejorado. ¿Con y se llevan los productos? Afirmativo. Makarov lleva seis horas fuera de la cárcel y va por delante. ¿Qué coño lleva ese puto gas? Restos del programa de barco. ¿Sarin? Muy concentrado y más letal. Una cápsula contaminó toda la zona. Tienen para cargarse un país entero. Está en el patio trasero de Fara. Hay que dar con ella. Laswell, eran armas químicas. Makarov tiene gas Sarin muy concentrado. ¿Lo asegurasteis? Digativo. El capitán casi no lo cuenta. ¿Dónde está? Estoy aquí, Laswell. ¿Y los misiles? Restreé los misiles de Fara hasta unos búnkeres abandonados. De la Guerra Fría. Ya nos conocemos. Y Fara también. Bien, ¿por qué necesitan un silo para misiles portátiles? Exacto. Sepáremonos. Veré a Fara junto al objetivo. Buscaremos por todo el complejo. Iremos a por los misiles. Bien. Yo iré a Arkloth para ver a un contacto que podría ayudarnos. ¿La base militar de Castovia? ¿Cómo entrarás viva? Con cuidado. Informaré cuando pueda. Nos vemos al otro lado. Buena caza, bravo. 6 agosto. Ya estoy. ¿Cuál es tu estado? En el objetivo en Charlie. Tú ocúpate de Alfa y Kilo de Bravo. Vale. ¡Espera! ¡Joder, Fara! Tenemos que estar alerta. Rusia ha vuelto a Urtikistán. Mercenarios. El grupo Kony. Ayer sacaron un alijo de productos químicos. Robaron mis misiles al amanecer. En menos de 24 horas después de que Makarov saliera de la cárcel. No pierde el tiempo. Está recuperando tiempo. Vamos. ¿Quién te envió los misiles? Shadow Company. Shadow Company no tiene esas armas. Son recaderos con chalecos tácticos. Son aliados. Atacaron a mi gente. ¿Graves te atacó? Eso le ordenaron, sí. ¿Quién? El general Shepard. ¿Shepard te envió los misiles? Mis armas son asunto mío. Son gente muy peligrosa. Todos lo somos, capitán. Mira. No te quiero mentir, pero no puedo contarte todo. Lo clasificado para ti, para mí es secreto. Mi país vuelve a estar bajo asedio. Mi hermano no se usó. Podría ir más allá que Urtikistán. Pues ayudémonos. Espero que confíes en mí. Siempre. Bien. Nos vemos al otro lado. Atención. Bravo 6 en el objetivo. ¿Hilo? Hilo lista. Bien. Drona a la espera. Phara y tú tenéis el control. Afirmativo. Muchos rusos. Connie ha traído un ejército a Urtikistán. El rastro de los misiles. Entonces están en los búnkeres. Marco un punto de entrada. Necesitarás una tarjeta para entrar. Lleva razón. Antes abatimos en nuestro sector. Un capitán que tenía una tarjeta. Llevaba una boina roja. Vale. Boina roja. Vi una cerca de los edificios de acero. Al norte de la entrada. Boina roja. Ese es mi objetivo. Bien. Síguelo y consigue su tarjeta. Úsala en la puerta para entrar. ¿Y tú? Conozco otra entrada. Recibido. Mantente a la escucha. Nos vemos dentro. Seis, el dron sigue activo. Úsalo si hace falta. Bajo por la falda de la montaña. El campo ocultará tu movimiento. Vale. Silencioso y violento. Silencioso y violento. Bien. Silencioso y violento. ¡Suscríbete! 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 Aquí seis. Connie está colocando rastros del FLU en la base. Makarov lanzó un ataque de bandera falsa. Esos misiles son estadounidenses. Quiere culpar a Farah y Occidente. Quiere que el mundo piense que yo soy la enemiga. Tenemos que averiguar cuál es el objetivo antes de que sea tarde. Uno menos. Perímetro despejado. Recibido. Encuentra al capitán y coge su tarjeta. Atención. Sub y Ghost han entrado. Veo señales irregulares bajo tierra. Recibido. Localizamos los misiles y nos comunicamos cuando podamos. ¿Entendido? ¡Suscríbete! 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 1 menos 2 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 menos